bueno en este tutorial de tips y trucos para el vivo y 36 vamos a manejar las aplicaciones más importantes como las configuraciones recuerden que toda la información la van a encontrar en el primer comentario con nuestra página web este vídeo tutorial lo vamos a ir en partes una que son los ajustes esenciales luego vamos con un apartado de personalización y bueno seguimos con la parte de cámaras por último los ajustes avanzados bueno para entrar en materia en estos ajustes esenciales bueno lo primero que vamos a habilitar es la gran en este equipo vamos a buscar en la configuración vamos a ir a ajustes vamos a running espacio de almacenamiento y el cual pues este dispositivo cuenta con 8 actualmente que es bastante grande pero se pueden habilitar otras 8 adicionales recuerden que esto se consume de la memoria interna y lo que hace sencillamente es reiniciar para poderla habilitar ya podemos verificar que tenemos 8 gigas más las 8 adicionales para un total de 16 es muy muy grande bueno otra de las funciones que en estos equipos bueno en la marca de vivo y eso no sólo es exclusiva en ese 36 prácticamente todas ese sistema de oetg sirve para varias cosas la primera es que yo puedo utilizar básicamente o conectarlo para poder activar un equipo periférico en este caso una memoria usb y la otra función que me permite hacer es la famosa carga inversa ahí estoy dándole carga de ese 36 a este otro equipo bueno cabe resaltar que otras las configuraciones que les recomiendo que puedan activar en ese equipo y de primero vamos a ir a pantalla y brillo y por acá van a encontrar una cosa que se llama frecuencia de actualización de pantalla si lo pueden observar si tocamos ahí el equipo viene por defecto la inteligente yo les recomiendo habilitar esta de 90 ejercicios generando una experiencia de inversión eso puede es bastante bueno para poderlo trabajar pero ahí está funcionando perfectamente y generando esta experiencia bueno en la parte de personalización este equipo cuenta con muchas funciones bueno lo primero que les voy a recalcar en ir a casa la función de temas eso viene de fábrica en el equipo si ustedes de pronto no tienen esta aplicación o no la encuentran en el primer comentario o en la descripción del vídeo van a cartar todas las aplicaciones que vamos a explicar y ahí pues la pueden descargar fácilmente bueno entonces mire manejamos temas fuentes en fin entonces vamos a ir donde dice el local y acá ya me muestra bueno algunas cosas que bajaron este caso unos fondos de pantalla aunque ese equipo es de los fuertes y acá unos temas que ya descarguen es tan sencillo como buscar ejemplos los temas de todos estos es impresionante la cantidad de temas que descarga directo y descargar me muestra algo similar y lo puedo utilizar lo voy a aplicar y eso sería todo lo mismo pasa para las fuentes y es algo que se busca y también los fondos de pantalla ahí está de una manera fácil y sencilla y acá pues en categorías van a encontrar un poco más de todo bueno siguiendo con este apartado de personalización la primera aplicación que les voy a recomendar es pintar bueno acá acabe de descargar una imagen y bueno uno de los tips que les recomiendo es en el cuadro de búsqueda bueno aprovechando este nos que tiene ese equipo les aconsejo buscarlo en forma de 4k como ésta como ésta como ésta y como ésta pero siguiendo con este apartado de personalización les va a recomendar otras bueno antes de ir más allá y bueno ésta les va a permitir complementar un poco bueno lo que estamos mostrando cabe resaltar que esto maneja publicidad entonces no se asusten de mucho y acá pues me va a traer más fondos de pantalla mire son fondos de pantalla muy completos mire y muy bonitos acá vamos a encontrar una cantidad impresionante también lo que son fondos de pantalla en vídeo eso sí se tiene que ver con una como tal una publicidad para pueblos descargar no genera costo y también tonos de llamada más populares de moda muy fácil de descargar y por último tonos de notificación generalmente este equipo tiene una pantalla bastante alargada que es muy complicado manejarlo con una sola mano para poder digamos de poderla disfrutar debemos ir al apartado de los ajustes acá y vamos donde dice atajos y accesibilidad bueno entonces viene con todos estas está la función de una sola mano el cual pues en la pantalla se vuelve más pequeña está la primera función pero creo que la mejor y se llama el toque táctil es esto entonces acá está lo puedo traer yo creo que a ver si me deja personalizar un poco el menú y eso es todo lo que yo puedo traer acá generalmente vamos a visitar este icono y mire yo puedo con una sola mano manejar algunas funciones rápidas recuerde que esto todo se puede cambiar muy fácilmente ahí se me escondió bueno otra de las digamos mejoras que agregó directamente vivo en este equipo se llama la pantalla de bloqueo y es básicamente personalizar las fuentes esto es donde yo puedo agregarle algún tipo de color nuestro verde puedo agregarle también pero alguna estructura adicional mire ahí se pueden agregar están las diferentes formas también puedo agregar un fondo ajustes a la pantalla de bloqueo también configuración de los fondos principales puedo agregar que los iconos que hay más pequeños más cortos y básicamente deja hacer un poco de todo y ya por último les voy a recomendar nuestra una de las funciones que casi nadie utiliza pero este equipo la maneja me parece muy bueno que lo puedan utilizar que son los widgets bueno esta aplicación la vamos a recomendar pero si ustedes mantienen sostenido bueno puedo explicarles algo dentro de los widgets es manejar bien de todas esas configuraciones que fue lo mismo que explicamos anteriormente pero si mantiene sostenido les va a aparecer algunos widgets y acá pueden ir habilitando alguno de estos yo sencillamente lo que hice fue habilitar uno de estos mire ahí tengo el buscador de google con buscador directamente por micrófono ventana incógnito y nuestro dinosaurio sin conexión y acá agregué algunas funciones rápidas en fecha gpt y reproducción de vídeo bueno en el apartado de seguridad lo primero que les voy a mencionar es esta aplicación que se llama i manager todos los equipos sin exclusión la traen y bueno fuera de que tiene el escaneo o algunos permisos donde tiene como una especie de anti spyware no puedo decir que es un antiguo directamente pero si me mantiene como la raya de algunas aplicaciones maliciosas uno de los digamos atributos que trae esto es que yo puedo hacer el enfriamiento del teléfono me parece algo bastante bueno el cual pues lo que hace es cerrar aplicaciones en segundo plano esto es todo pero lo importante es que habiliten el antivirus y generalmente cada ocho días leyendo optimizar para cerrar absolutamente todo bueno otras las funciones de seguridad que se van a encontrar en este equipo vamos a ingresar a la parte de seguridad bueno se está la de fijar aplicación pero una de las que me parece top y completísima es la de privacidad y cifra de aplicaciones en vamos a agregar en este caso algo bueno un pin de cuatro dígitos cuatro ceros vamos a agregar ante los cuatro ceros una respuesta de seguridad va a colocar algo a la carrera no voy a verificar nada más y bueno primero me permite bloquear todas las aplicaciones que yo quiero entonces supongamos quiero bloquear whatsapp y bueno debemos solo whatsapp y la otra opción es ocultar aplicación en este caso voy a ocultar el facebook ahí está y voy a ocultar el messenger y listo entonces vamos a ver qué tal trabaja y se dan cuenta que eso funciona muy bien cuatro ceros y si voy a verificar mis aplicaciones ocultas vuelvo e ingreso a la parte de seguridad cifrado de aplicaciones voy a ver act ocultas y me aparece esta una de las cosas que me parece muy curiosas y muy potentes en este vivo es que si yo busco la aplicación me aparece para descargarla bien entonces el nivel de seguridad y de cifrado es bastante alto bueno otras las funciones de seguridad que este equipo no tiene bueno acá van a encontrar de todo pero acá en herramientas y utilidades está la de clonar aplicaciones que es básicamente tener doble whatsapp doble messenger bueno en fin doble todo y acá el administrador de la red acá verifica si en realidad estamos trabajando esta red o no pero bueno no incluye ejemplos y yo quiero bueno para acabar grabar contenidos sensibles y lo podemos llamar para eso vamos a utilizar una aplicación que viene de fábrica si no puedes recuerde que todo está nuestra página web y es la aplicación de gestor de archivos de google hay dos funciones o tres si la pueden notar primero funciona de limpiador de caché todo ese tipo de cosas segundo permite pasar información de un android a otro android y tercero pues me va a gestionar todo el archivo pero tiene algo súper potente en la carpeta segura voy a agregar un patrón yo muchos fines para llegar en este caso un patrón y acá lo que digo es buscar alguna de las imágenes que ya he utilizado en los tres puntos de mover a carpeta segura marco y listo entonces voy a cada dice carpeta segura marco mi código de seguridad y automáticamente puedo ver la información a simple vista por último y miestra en la parte de seguridad les recomiendo utilizar fire for focus el cual les va a permitir hacer búsquedas pero vamos a orientado móvil cualquier búsqueda que haga no guarda caché ningún tipo de información ahí está una de las ventajas es que mire tocó acá y se borra la información y si me salgo de la app y vuelvo a ingresar también ya no voy a encontrar ningún registro de nada el alcuma al minuto se borra toda la información de la búsqueda bueno en la parte de configuraciones avanzadas bueno algo que les voy a recomendar es para la parte bueno si ustedes vienen encuentran en este equipo vienen varias funciones una que fue agregada recientemente en algunos países es la billetera y bueno eso sí lo resalto porque este equipo tiene sistema nfc entonces les permite utilizar la función de billetera para que pues hagan el contacto y no carguen ningún tipo de tarjeta de crédito del software sencillamente buscan la tarjeta que esté manejando y ya lo pueden agregar porque está más maneja la tecnología ante tanto de software como de y siguiendo acá en la parte de configuraciones avanzadas está la función de súper per captura si tocan acá bueno acá va a dejar un vídeo donde muestro todas las funciones de la super captura este equipo viene con muchísimas para servir ahí están y también nuevamente tocando acá vamos a encontrar otras las funciones bueno grabación de pantalla ya les explico un poco acá y la pantalla dividida recuerden que la pantalla dividida únicamente funciona con aplicaciones de fábrica si yo llego acá es eso acá pantalla dividida busco otra supongamos youtube ahí tendría las dos funcionando perfectamente nos queda también la función de compartir pantalla este equipo es una de las más completas donde dice duplicar pantalla bueno deja cada uno dice qué tipo de conexión necesita acá crear reflejo de vídeo creación de imagen creación de reflejo de música y transmisión de pantalla tradicional y por último que acá prácticamente encuentra toda esta función se maneja la del modo de juego este modo de juego de este equipo a pesar de que no está habilitado viene para mejorar la calidad de la inversión gaming que esté manejando también pueden grabar pantalla no hay ningún problema ya lo he hecho en estos equipos y funciona bastante bien y mis extras y adicionales vayan por favor a la parte de atajos acá vamos a buscar por acá en segundo periodo atajos y accesibilidad entonces acá está la edición de edición inteligente super captura toque táctil belleza de rostro en videollamada y bueno eso donde hay que mantener presionado el botón de encendido para habilitar algunas cosas y el movimiento inteligente acá pueden sacudir la linterna para poder hacer la llamada de bloqueo o sacudir la linterna para iniciar directamente vamos a hacer la prueba entonces mira ahí estoy el efecto dice sacudir la linterna con la pantalla de inicio ahí se ve en pantalla de inicio vamos a ver ahí se activó vamos a ver si se apaga no únicamente es para encenderla pero mira trabaja bastante bien y por último nos voy a agregar algunas funciones de inteligencia artificial que es lo que se está manejando le recomiendo utilizar el chat de pero el fin para la inteligencia artificial por dos cosas primero porque pueden procesar imágenes pueden hacer búsquedas y esta búsqueda se hace directamente en línea a diferencia de chat gtp pues que la información está hasta el 2021 y esa otra app que es una edición es un editor de fotos pero una de las fuertes de este es bueno si le va a generar publicidad toda la que quiera es que pueden quitar fondos y lo más importante pueden quitar elementos entonces ejemplo quieren quitarlos en un carro o cualquier cosa lo pueden manejar muy fácilmente supongamos vamos a escoger esto y ahí lo está borrando pues no a la perfección porque lo hice pues al machetazo pero funciona bastante bien y por último nuestro editor de vídeo el más popular el de moda el que todos quieren trabajar bueno amigos esto es a grosso modo el vivo jet 36 es un equipo que mejoró significativamente el tema de la pantalla creo que es algo que siempre ha quedado debiendo vivo y bueno a tener esta pantalla tan completa tan nítida pues mejora bastante todos sus aspectos de resto el mismo menú clásico de vivo no viene con nada más ni adicional adicional y bueno ahí ya lo pueden utilizar bueno amigos esperamos que este vídeo les ha gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siendo más chao hasta un próximo vídeo chau 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 chau